Voy a ser la ganadora. Vas a ser. Sí. Me da mucho gusto que estés tan convencida. La ganadora de Grand Recto 2023 es tu Juditza. Juditza. Bravo. Qué guapura. Te saluda a todos. Qué bárbaro. A ver si me pones en un micrófono de mano. Eres una Barbie. O sea, estás de película. O sea, estás como una Jessica Rabbit. No lo puedo creer con tu pelirrojo, Juditza. No quería ver las imágenes porque la entrevista me hicieron llorar. Y hoy, estuve conteniéndome todo el momento. Y es impresionante. Mucho esfuerzo. Y yo quería estar alegre y todo. Y me hacen recordar todo eso. Pero quise decir. Pero fui fuerte. Lo logré. Y salí vencedora y ganadora. Y pues estoy bien feliz. Imagínate. Doctor, felicidades porque la dejó impresionante. Doctor, ¿qué piensa de ver esa transformación? Yo también estoy sorprendido ahorita porque siempre que iba a la consulta, obviamente no iba de esta forma, ¿no? Por eso quise que no verla hasta ver ahorita este resultado. Que es impresionante. A ver, si yo también estoy impresionado. La cintura, el abdomen, todo, todo. O sea, es totalmente diferente a lo que vimos entrar hace ratito en las imágenes previas, en las imágenes de primera vez que estuve aquí. Que ella dijo que iba a ser la ganadora. Yuditza, al final, ¿cuántos kilos menos tienes hoy en día que el día que entras que el gran reto? 50 kilos. 50 kilos. No me he pesado ahorita, pero... Yuditza, sé que has sido una mujer disciplinada, madre de dos hijos, uno de tus pequeños con autismo, con todas las responsabilidades que conlleva el día a día de ser mamá, pero encima de eso, trabajando todo el tiempo y sin poner ningún pretexto, ninguna cosa de que es que no puedo. O sea, el que quiere puede. O sea, ¿qué mensaje le das a toda la gente que por una u otra razón no logran su cometido y ponen mil pretextos de por medio? Que son pretextos. El querer es poder definitivamente. ¿Cómo le hiciste para poder lograr y compaginar todos esos aspectos de tu vida? Cuando yo empecé el reto me enteré de muchas enfermedades y eso me dio más valor. Y mis hijos, que están tan pequeños, fui madre ya grande, tengo 40 años. Entonces, mis hijos están muy chiquitos y yo dije, si yo no bajo de peso ahorita y le echo ganas, no. Y la verdad que el reto te orilla a estar semana con semana, semana con semana. Y le estoy muy agradecida a todo el proyecto porque Ernesto cada semana nos pesaba y nos decía, así se puede, no aflojes, dale. Y eso es algo que por algo cada año el reto es un éxito. Podrán decir lo que quieran, pero es un éxito el reto. Aquí hay pruebas y nos orillan a bajar de peso y al final si lo logras te operan. Y hay cambios drásticos y hermosos. Y no solo es el que bajen de peso unos cuantos. En general, todos los que entran al gran reto tienen este cambio. Y lo tienen ya de por vida porque les cambian hábitos, ¿no? Sí, sí, sí. Para ti, antes, una mujer sedentaria, una mujer que no hace ejercicio. O sea, ¿ves tu vida ahora como que de aquí para adelante completamente diferente? O sea, ¿cómo te proyectas tú en un futuro? ¿Cómo vas a ir envejeciendo? O sea, ¿qué tipo de vida vas a llevar? Definitivamente el ejercicio de la mano, siempre los hábitos alimenticios. Uno ya aprende a comer, a cuidarse. Pues no dejarse definitivamente. ¿Crees que eso vaya a cambiar en algún momento? Claro, por supuesto. A mí ya me cambió la vida. Algo que le quiera comentar o pre-preguntar a Judith. Algo bien importante también. No nada más cambia la vida de Judith. Cambia la vida de todo su entorno, de su familia, incluso hasta de sus hijos. ¿Por qué? Porque el ambiente se torna totalmente diferente. Siempre les digo y simplemente les digo, consérvense. Ya no suban, no bajen, así quédense. Es más fácil estar así que volver a subir, o sea, volver a perder todo eso. Otra cosa. Y dicho, no trae faja, ¿eh? Eso. Es algo bien importante porque van a decir, ah, pues le pusieron faja. La cinturita. Y voy a desinflamarme más porque tengo un mes de operada. ¿Un mes? O sea, doctor, como a los seis meses prácticamente va a terminar de bajar ese proceso inflamatorio. Acuérdense que hasta los seis meses se termina la inflamación completamente. Nunca te hubieras imaginado, Judith, a poder portar un vestido así que se te viera espectacular. Sí, lo que le comentaba precisamente a Yanni le decía, te imaginas que Judith hace un año o hace un año y medio con un vestido así, pues obviamente hubiera sido totalmente diferente. Vean ahora. ¿Qué pensaste cuando dijiste, o sea, me voy a poner esto? No, no creo, sí creo. ¿Qué pensaste? Pues sí, pedí varios por si las dudas. Y cuando me lo medí estaba totalmente impresionada. Platícame, ¿qué te han dicho en tu casa, tu familia, tu marido? ¿Qué has sentido tú con este nuevo look? Es muy curioso lo que me preguntas porque a mi esposo le gustan de cabello negro y siempre ha insistido demasiado con eso y cuando me vio se quedó así. Hasta el cabello chino me gusta con ese color. O sea, te ves espectacular. Creo que se te ve muy bien con tu color de piel. Me decías que de chiquita eras también pelirrojita y creo que por eso naturalmente ya se te ve muy bien. Dices que tu marido ha estado muy impactado con todos tus cambios a lo largo de estos meses, pero que lo del pelo fue algo peor de shock. Judith, palabras que le quieras dar de agradecimiento al doctor Gustavo Gaspar. Muchísimas gracias. Me cambiaste la vida. Ay, felicidades. Y sí, le cambió la vida. No solo el físico, ¿verdad? ¿Qué más cambió en ti? Es que el momento de quitar todos esos pedazos que no te gustan te cambia totalmente la vida. Así es, tu autoestima, el amor propio, la seguridad. Doctor, gracias por hacer realidad el sueño de tantos ganadores del gran reto. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a más información. Seguimos aquí en Hola Mexicali.